Y sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió Se hace tarde y olvidaba del reloj Estos días... Más fuerte No se va a ir, ahí va, ahí va, ahí va Vamos agarrando vuelo, vamos agarrando vuelo Ok, 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 ok Yo quiero hacer un grito detrás de ti ¡Woo! ¡Cum! ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Dale, dale! Debo aceptar, tus besos no son igual Como cuando ayer lo solía besarme Debo aceptar, no quiero verte más No, 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 puesto que él está lleno Nada de frialdad ¡Un grito a las mujeres! Como acariciarte, no puedo abrazarte No quiero ni verte, no dejo de pensarte La soledad me mata cada día que pasa Siento, siento que la mamá me arrebata Y como acariciarte, no puedo abrazarte No quiero ni verte, no dejo de pensarte La soledad me mata cada día que pasa Siento, siento que la mamá me arrebata ¡Otra vez, otra vez! Que la mamá me arrebata ¡Oh! 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 Debo aceptar, tus besos no son igual Son igual como cuando ayer lo solía besar ¡Oh! Debo aceptar, tus besos no son igual ¡Oh! Debo aceptar, tus besos no son igual ¡Oh! Debo aceptar, tus besos no son igual Y como acariciarte, no puedo abrazarte No quiero ni verte, no dejo de pensarte La soledad me mata cada día que pasa Siento, siento que la mamá me arrebata Y como acariciarte, no puedo abrazarte No quiero ni verte, no dejo de pensarte La soledad me mata cada día que pasa Siento, siento que la mamá me arrebata ¡Oh! La mamá me arrebata ¡Oh! 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 Tú ya estás cansado Y por ti yo sigo aquí Tú sabes que eres como mi muñeca Barbie Pero yo no entiendo Te odiando Te prendí por buen amor Y se terminó así de esa manera Y como a ti no me acuerdas Lo besamos, lo pasamos, ni siquiera me te esperas Yo soy tu rey, tú eras mi princesa Yo tengo todavía mi princesa Y como acariciarte, no puedo abrazarte No quiero ni verte, no dejo de pensarte La soledad me mata cada día que pasa Siento, siento que la mamá me arrebata Y como acariciarte, no puedo abrazarte No quiero ni verte, no dejo de pensarte La soledad me mata cada día que pasa Siento, siento que la mamá me arrebata Y como hiciste ¡Oh! 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 Sí ha estado Se siente bien bonito que a pesar de que soy de otra ciudad, que la gente aprecie la música porque por eso vivimos y que bueno que vine a ver a Noel, la verdad para mi es un ídolo y yo nunca me imaginé desde mi casa, en su esposo, mi hermana me dijo lo mismo.